Charo y Grace han preparado el desayuno y alguien tiene que tender la ropa. Dice alguien que eres tú. Señora Nelly, con todo respeto, yo encantadísimo de la vida ayudaría a Grace y a su mamá a tender la ropa, pero nunca lo he hecho en mi vida y tengo miedo de hacerlo mal. No te preocupes, hijo. Siempre hay una primera vez para todo. Así que ahora sube y tiende la ropa. En tal que no la tiene a escalato. ¿Qué piensas? ¿Y ahora cómo se cuelga esto? En mi vida he colgado mi ropa y tengo que colgarla de... ¿Qué es esto? ¿Hay gente que usa esto? Seguro es de don Gilberto. Listo. No fue tan difícil. A ver qué toca. ¿Y esto? Mejor ni me pongo a pensar de quién es cada cosa, porque si no... Ay, qué gracioso. Juraría que el que está atendiendo esa horrible cosa al frente es mi bebé. ¡Joder! ¿Mamá? ¡Nicolas! Hola, mamá. ¿Qué haces ahí? Estoy colgando la ropa, ¿no ves? ¡No! Estás de empleado de la horrible gente del frente. Yo no soy empleado de nadie, mamá. ¿Cómo crees? Entonces. Simplemente estoy ayudando en los quehaceres de la casa en la que ahora vivo. Por suerte, Joel convenció a su familia para que me pueda quedar aquí. No puede ser. Mi hijo viviendo en la horrible casa del frente... ¿Ves? No estará llena de comodidades, pero me tratan bien. Ellos sí son una familia de verdad. ¡Mentira! ¿No te das cuenta? Te están explotando. Tú, haciendo las tareas domésticas. ¡Eres su esclavo! ¡Oh, May! No, 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 mamá. Acá nadie me está explotando. Simplemente que como no hay empleada, cada uno tiene que ayudar en algo. Además, colgar la ropa no me parece nada complicado. ¡Igual! Tú nunca has hecho ese tipo de cosas. Porque para eso estaba Peter. Ya te dije, no me parece nada el otro mundo. Es más, ya casi termino. Perdón. Yo no voy a admitir que esa horrible familia me quite a mi hijo. ¡Ahora me van a escuchar! Mamá, hagas lo que hagas, no me pienso mover de aquí. ¿Ah, sí? Eso lo vamos a ver, hijito. Mamá.